Porque soy pinto de este año, ya no me vas a creer, ya no saldrá esa paz vuelta, como no solía saber. Porque soy pinto de mi mamá y llora, a mi morir, a la hermosa, y a mi vida yo estará, cuando me vayas a casar. Y ahora digo que no me importa, cuando vuelva a buscarle hora, ya que dice que hay mucho miedo, y cuando vuelva a dar un rojito. Salí morenita, salí a bailar, con gracias a dedo para enamorar, ya hay morenita, salí al balcón, a ver todos, todos, todos en reunión. ¡Buenas noches, solesteros! Un poquito de estos carnavales, una chiquita de su cañón. La chiquita de este año, ya hay más que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!